Hola, piratilla de las mates. A ver, a ver, a ver. Aquí hay la pregunta, ¿no? Si te viene esta pregunta en tu examen de admisión, ¿la haces o no la haces? ¿O la dejas pasar? ¿Cómo es? Ya déjame en los comentarios ahí una respuesta sincera. Bien, vamos a resolver entonces esto rápidamente. Vamos a hacer una solución, una solución diferente, muchanchito. Una solución nivel ciclerazo. Lo típico sería decir, ya, profe, entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a elevar al cubo para desaparecer esa raíz cúbica que está molestando ahí, ¿sí o no? Ya está, ahí operas, haces tus operaciones y te va a quedar una ecuación polinomial. Pero eso es lo que no vamos a hacer. Así que vamos ahora por lo que sí vamos a hacer. Estratégicamente pasamos ese 2 a dividir al otro lado para decir que todo eso va a ser igual a una letrita. Llamémosle esa letrita Y, que todo eso de ahí sea Y. Ya está, le hicimos un cambio de variable. ¡Qué chévere! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es igualar el primer miembro con Y. De esta forma, entonces, despejamos ese X al cubo. Entonces, ese 2 que está dividiendo, pues pasaría a multiplicar y ese 1 que está sumando, pues pasaría a restar. Nos quedaría 2Y menos 1. Ya está. Hacemos lo mismo con el segundo miembro, pero esta vez esa raíz cúbica la pasamos al otro lado como exponente. De esta forma nos quedaría Y al cubo igual 2X menos 1. Ya está. Pero tú eres moscasa, ¿sí o no? Tú ya te diste cuenta de que este es un sistema de dos variables, dos ecuaciones, ya. Pero, 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 como tú eres moscasa, ya te diste cuenta que una solución sería X igual Y. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere que te des cuenta de eso tan rápido, muchachito! ¡Claro, sí o no! Si tú reemplazas esto de acá en cualquiera de las ecuaciones, ¿qué tendrías? X al cubo igual a 2X menos 1. Y si la reemplazas en otras, ¡obtendrías lo mismo! ¡Qué crack! Ahora quiero que veas esto de otra forma. Mira, restemos estas ecuaciones. Sería X cubo menos Y cubo igual a 2Y menos 2X y ese menos 1 con el otro menos 1 se cancelaría porque estamos restando. Ya, ahora pasemos todo al otro lado. Es decir, igualémoslo todo a cero. Ya te quedaría de esta forma como lo ves ahí. Ahora vamos a factorizar esto. Factorizando todo eso, te quedaría X menos Y multiplicado por X cuadrado más XY más Y cuadrado más 2. ¿Ok? Todo eso factorizado. De aquí fácilmente vemos que X sería igual a Y o X cuadrado más XY más Y cuadrado más 2 debe ser igual a 0. Pero este último es mayor que 0. Y no podríamos decir que es igual a 0, sino estaríamos entrando en contradicción. Y aquí lo estoy demostrando. Una vez que hemos completado los cuadrados, ya lo podemos poner esta partecita de acá como X más Y medios, todo eso elevado al cuadrado, más 3 cuartos Y cuadrado, más 2. Ahora, tú ya sabes, tú ya sabes, ¿qué cosa sabes? No sabes nada, profesor. Todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces esto es mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, y esto de acá obviamente es mayor que 0. Ah, ya, entonces todo como es, es mayor que 0. Dicho esto, vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Yo voy a reemplazar en esta. Entonces le pongo X al cubo igual 2X menos 1. Igualamos esto a 0 y luego vamos a averiguar las soluciones. Para ello, pues notamos de que X igual 1 es solución. Entonces aquí puedes aplicar el método de Ruffini para hallar el otro factor. Ya que tú eres un crack, yo me voy a saltar ese paso y simplemente te lo voy a colocar factorizado. X igual 1 es una raíz. Ahora, necesitamos dos raíces más. Esas dos raíces más las vamos a obtener de aquí. Apliquemos formulita general al segundo factor. Tendríamos menos 1, ya que B vale 1, más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces A por C, pero C es negativo, así que se vuelve más. De esta forma te va quedando menos 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Oye, oye, ya, ahí tienes dos soluciones más, ¿sí o no? Por lo tanto, tendrías las tres raíces que cumplen con la ecuación de este problemita. Si te gustó, no olvides dejar tu suculento like.